Arrancamos una nueva prueba de manejo en Routier, un vehículo icónico, uno de esos que nos gusta realmente mucho manejar, nos remontamos a su historia en el país y podemos marcar el Golf GTI 3 que traía un motor 2 litros de 115 caballos, luego mutó al 4, esa nueva generación que incorporó el motor 1.8 turbo y se vendió en versiones de 3 y 5 puertas, incluso una generación después el restyling que se hizo en Brasil y que fue regional también incorporaba una variante GTI y desde ese momento hasta el 2011, es decir hasta la llegada del Golf 6 que se vendió exclusivamente en esta versión, no hubo más Golf GTI. Y recién el año pasado y finalmente para completar este círculo llegó la última variante de la versión más deportiva del Golf, el GTI 7. Comenzamos a ver los primeros detalles de frente de este Golf GTI y lo que podemos notar es que tiene una trompa similar, naturalmente deriva del Golf a secas, pero incorpora algunos agregados como por ejemplo el filete rojo que ingresa en las ópticas, un detalle bastante peculiar y que nos gusta, una parrilla y una toma de aire tipo panal de abejas que suele estar asociado a las variantes deportivas, naturalmente este GTI lo tiene, y por último las branquias que tienen la zona inferior que acompañan a la antinieblas que creemos que le queda muy pero muy bien. En definitiva todo un sector frontal que sin dudas marca presencia cuando se ve a este Golf GTI de frente. En sus 4,26 metros de largo nos encontramos con un Golf bastante tradicional, se nota ese perfil bien cuadrado que tiene el Golf, esas líneas que si bien a veces, como por ejemplo en la generación 6, se ha instado a hacerlas un poquito más redondeadas, en esta séptima generación volvieron a ser bien cuadradas, bien filosas, y como no podía ser de otra manera el parante C, ese histórico panel de chapa sigue presente como en todas las generaciones del Golf. Nos mudamos al sector trasero nos encontramos con un par de ópticas bien afiladas que siguen esta idea de líneas bien marcadas y sin redondeces, una nueta generosa, algo que no es moneda corriente en las variantes deportivas, obviamente nos permite una buena visibilidad trasera, un alerón que le confiere muchísima deportividad sin ser grotesco ni demasiado sobredimensionado, y por último el muy pero muy práctico Logo Push que nos abre la puerta al baúl. Justamente la capacidad de carga del baúl de este GTI es de 380 litros, bastante correctos, teniendo en cuenta que deriva del Golf la capacidad es correcta para un vehículo mediano, otra de esas cosas que un vehículo deportivo a veces le suelta la mano. En esa zona nos encontramos con una capacidad de carga de 380 litros que al derivar de un vehículo mediano, en este caso del Golf naturalmente, son más que correctos, y eso es algo interesante ya que las versiones deportivas suelen soltarle un poquito la mano a la habitabilidad o el espacio de carga, bien digo, y esto nos permite tener una dualidad para que el Golf, como vas a ver o vas a escucharnos a lo largo de la nota, es un auto bastante ambivalente y eso es un punto muy destacado. La mala nota de este GTI se la lleva el auxilio, que en su caso es temporal por una cuestión de tamaño. Ni bien abrimos una de las puertas de este Golf nos encontramos con un interior algo sobrio, que quizás le faltaría un poquito más de personalización para quien está buscando estos detalles deportivos. Sin embargo, los hay. Tenemos el volante de base plana, algunos detalles GTI como las costuras rojas, por ejemplo, y unas butacas muy pero muy muy buenas de las cuales ya te vamos a estar hablando. Por el lado de la calidad, ni bien nos sentamos podemos percibir hasta te diría oler que está muy bien hecho, que la factura es muy buena y como siempre destacamos la industria mexicana, que entrega productos de muy buena calidad. Por el lado del tablero no hay fisuras, Volkswagen por lo general nos tiene acostumbrado a este tipo de tableros sin ningún tipo de problemas, tiene muy buena lectura, muy buena iluminación y cuenta con dos relojes analógicos, como suele suceder en todos los casos, y una central digital de información, aunque en este caso los relojes de temperatura y de combustible como está siendo un poco tendencia y es algo que no nos termina de cerrar, son bastante pequeños. Podrían ser un poquito más generosos, sobre todo el de combustible, que uno lo puede llegar a mirar más a menudo. Te hablábamos de su posición de manejo, en realidad hablábamos de su butaca, que además del diseño que es muy interesante y hasta lindo, tiene un estupendo agarre y una muy buena calidad, además de la doble regulación junto al volante, que nos permite encontrar una posición de manejo prácticamente ideal. En cuanto a la multimedia, ya la viste en las pruebas del Golf, es exactamente el mismo, tiene la pantalla táctil con un sensor de proximidad, que cuando detecta nuestra mano destaca algunos comandos para hacer más rápido y más intuitivo a la hora de comandarla. Además, y como corresponde obviamente a un vehículo de estas características, este sistema multimedia, toda esta telemática, está acompañada de un navegador intuitivo y bastante preciso a la hora de guiarnos. Seguimos recorriendo el interior de este Golf y es momento de hablar de la habitabilidad. Entre ejes mantiene una distancia de 2,64 metros, que está emparentada con el Golf a secas, lo que le da un buen espacio, se trata de un mediano naturalmente hatch, que permite un poquito más de espacio, obviamente que un vehículo del segmento B, en este caso y al ser un deportivo derivado de uno del segmento C, tiene bastante espacio para quienes viajen en las filas traseras. Por eso nos sorprende que sea un vehículo de 5 puertas y que justamente en la segunda fila de butacas haya 3 cinturones inerciales y 3 apoyacabezas, una medida que obviamente celebramos. Momento a hacer el chequeo del equipamiento de este Golf GTI y como te puedes imaginar es bastante completo. Ya en ocasión de la prueba del Golf hablamos del equipamiento de serie de la gama Golf que es muy pero muy bueno, así que este GTI no es la excepción. Por el lado de la seguridad anotamos entre lo más destacado ABS, 7 airbags, ESP, fijaciones ISOFIX para los más pequeños y faros antinivela con la función Corner Light que nos permite o que nos ilumina el sendero que estemos transitando a medida que tomamos la curva. Por el lado del confort todo lo que te mostramos y a eso le podemos sumar cuero, techo y todos los sensores imaginables para estacionar, para ir bien iluminado y para cuando se alarga la lluvia. Por último para cerrar el bloque nos enfocamos en las 4 llantas de 18 pulgadas que tiene este Golf que en cuanto a sus funciones, algo de lo que vamos a hablar en el bloque que viene, ya te adelantamos que hace que tenga una tenida muy pero muy buena y desde lo estético no es el diseño que más nos gusta pero creemos que sin duda hace que este GTI se destaque en el tránsito urbano. Arrancamos la segunda parte de esta prueba de manejo al Volkswagen Golf GTI, un vehículo muy pedido en las redes sociales y muy esperado y que obviamente también nosotros estábamos deseosos de manejar. Quizás tal vez se deba a que tenga un imponente motor de 2 litros y 220 caballos que los eroga a 4.500 revoluciones por minuto, aunque esto es algo más que nada nominal porque realmente la potencia está disponible en casi todo el rango del cuenta vueltas gracias a su sobrealimentación. Esto hace que tanto cifras como consumos sean muy buenos. Son escasos los 7,1 segundos que requiere para alcanzar los 100 kilómetros por hora desde partida detenida y realmente impresionantes los apenas 4 clavados en los que hace las recuperaciones de 80 a 120 en drive. La buena noticia es que no paga esas cifras en los surtidores ya que a 100 kilómetros por hora te pide 7,1 litros, a 130 kilómetros por hora te pide 8,9 cada 100 y en el tránsito urbano se eleva un poquito, se dispara a 11,8, uno de los puntos más flacos quizás de todas las cifras que registramos con este Golf GTI. Para transmitir la potencia al suelo, Volkswagen dotó a este Golf GTI de una caja DSG de 6 velocidades, DSG que obviamente responde a doble embrague, con lo cual el pasaje de marchas es prácticamente imperceptible y realmente muy pero muy veloz, con lo cual está muy bueno llevarlo a la función secuencial para ir tirando cambios en el autódromo como podés ver donde grabamos estas imágenes. Y por último y quizás hablando de algo meramente subjetivo, las explosiones que a veces se pueden percibir entre cambio y cambio son sencillamente fantásticas. Como te contábamos al final de la primera parte de esta prueba, el tamaño de las llantas obviamente repercute en su comportamiento dinámico. Estamos hablando de 18 pulgadas apoyadas en neumáticos de 225 con un talón de 40 a lo que a priori suena muy pero muy áspero en ciudad. Y para confirmar tus sospechas, se trata de un vehículo que en la metrópoli puede ser un poquito áspero aunque realmente es algo llevadero y que si uno se pone a pensar en su desempeño en el autódromo puede llegar a resignar un poquito de confort en el día a día para tener las sensaciones dinámicas que estás viendo en imágenes. Tiene un comportamiento dinámico muy bueno en parte por todo lo que te venimos diciendo de las llantas y de la configuración de las suspensiones que como siempre decimos al ser un vehículo importado de México tiene una regulación diferente a las unidades regionales por lo tanto son un poquito más rígidas, un poquito más secas pero también sin ir en detrimento del confort, del comportamiento dinámico y más que nunca en este Golf GTI tenemos un vehículo muy ambivalente tanto para la ciudad, aunque es un poquito rígido pero con resultados muy interesantes en la pista y a velocidades constantes. Por último la dirección y la maniobrabilidad son muy buenas ya que tenemos una buena dualidad de la dirección y como te contábamos al final de la primera parte tiene un muy buen equipamiento que le permite disponer de sensores para estacionarlo en cualquier tipo de espacio que encontremos en la ciudad. Además de su base plana que suma desde lo estético el volante cuenta con doble regulación con comandos satelitales para manejar todo lo referido a la telemática y con las esperadas levas al volante que nos permiten disponer de un manejo secuencial siempre que queramos darle un poquito más de deportividad a la conducción. A 641.719 pesos estos son los puntos mejorables y los puntos positivos del Golf GTI. En primer lugar tenemos naturalmente que decir que se trata de un precio algo elevado estamos hablando de un vehículo regional que no paga impuestos pero que al ser tope de gama y con todo el apellido GTI con todo el linaje que implica creemos que ahí encuentra su origen o su razón de ser pero aún así es un precio algo elevado. En segundo lugar y aunque entendemos que se debe a una cuestión de medidas y de espacio creemos que este tipo de vehículos y casi ningún vehículo debería tener auxilio temporal así que ese es uno de los puntos mejorables. Y por último como te hablábamos al momento de mencionar las cifras el consumo en ciudad es algo elevado debería ser un poquito más bajo pero aún así pese a casi estos 12 litros que te piden ciudad este motor 2 litros pide bastante poco a velocidades constantes. Entre los puntos a favor el primero que encontramos es su dualidad de uso puede ser un deportivo que tranquilamente sea para el día a día para ir al trabajo para volver para hacerse una escapada del fin de semana ya que tiene lugar para pasajeros en las plazas traseras y un baúl digno así que creemos que es un vehículo para todos los días y para todas las ocasiones. En segundo lugar obviamente tenemos que hablar de sus prestaciones el motor de 220 caballos que fue mejorado respecto del Golf 6 entrega muy buenas cifras y muy pero muy buenas sensaciones también eso que te mencionamos de las explosiones entre cambio y cambio que al que le gusta la velocidad al que le gusta este tipo de vehículos las va a disfrutar muchísimo. Por último y el tercer punto a favor y que siempre queremos destacar es su calidad no nos vamos a cansar de repetirlo pero la industria mexicana se encuentra en un muy buen momento y tranquilamente cualquier despistado podría pensar que este Golf GTI viene directamente de Alemania pero en este caso viene de la fábrica de México de Puebla desde donde viene también el resto de la gama Golf con una muy pero muy buena calidad. Una vez más desde el autódromo pudimos manejar uno de esos vehículos que tanto nos gusta y esperamos que lo hayas disfrutado casi tanto como nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!